Música Seguimos en Catratas del Iguazú presentando todo lo que hace el contenido debido a Misiones de esta edición y estamos, les recuerdo, en el mirador del Salto San Martín un itinerario nuevo que tienen que recorrer Continuamos con más de lo que preparamos para ustedes Música Música Nosotros desde nuestros orígenes arrancamos una tarifa especial para misioneros promocionando principalmente en la localidad de Posada, Oberá, Alem, El Dorado En este momento estamos con una tarifa, no exactamente la tarifa sino que un descuento aproximado del 50% para todos los residentes de nuestra querida provincia Un beneficio realmente importantísimo, ¿no? Sí, lo notamos bastante con la concurrencia tenemos clientes habitués de nuestro hotel que concurren no solamente en fechas especiales sino durante todo el año O sea que funciona la tarifa para misioneros a lo largo del tiempo cuando se incentive, se promociona en la provincia Sí, además de lo que es la tarifa también tratamos de caracterizar una atención especial para la gente de la provincia se encuentren como en casa entonces esto hace de que concurran habitualmente Música Nosotros tenemos dentro de lo que es la estructura del hotel diferenciada en las habitaciones y lodge en tanto en ambos tenemos lo que es categoría suite y estándar y en lo que es lodge, master y estándar también Cuando hablamos de lodge, ¿es un nuevo sector del hotel? Exacto, es un nuevo sector Nosotros más en Misiones lo conocemos como cabañas el lodge es una parte específica que cuenta con su propia piscina tienen las cabañitas, tanto estándar como master con todo su equipamiento, igual que una habitación pero están en un sector aparte de lo que es el predio con su propio parquizado y como ya había dicho piscina ¿Puede contar con en ese caso alojarse en el sector del lodge con el desayuno y todos los servicios del hotel? Sí, en todos los casos de las habitaciones cuentan con el desayuno incluido se sirven en el restaurante principal del hotel y igual que con respecto a las cenas, almuerzos, servicios de habitación y a la vez cuentan en sus habitaciones con frigobares por el caso de algunos consumos durante la madrugada o mientras que están en la piscina para no venir hasta el restaurante ¿Se puede contratar media pensión o simplemente se toma el servicio de cena, por ejemplo? Nosotros ofrecemos dentro de la tarifa también el servicio de media pensión o algunos, como depende de cómo está organizado su familia deciden salir afuera o algún día tomarlo y lo pueden contratar también directamente en el restaurante Bueno, recordanos a quién pertenece el Hotel Turbillón ¿Y dónde está ubicado? Bien, nosotros estamos ubicados sobre la Ruta Nacional Nº 12 a altura del centro de la ciudad al kilómetro 4,5 Nosotros pertenecemos a la Asociación Obrera Textil de la República Argentina es un sindicato, pero que está abierto también al resto del público Desde este lugar del mundo Catratas del Iguazú, una de las maravillas turísticas sobre todo nuestra, de la provincia de Misiones Nos estamos despidiendo Será hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!